Tensión por el acuerdo con el FMI. El gobierno asegura que es inminente. La oposición estalló con las acusaciones por la deuda. ¿Qué pasará cuando la ley llegue al Congreso? Además, el mundo en vilo por Ucrania. ¿Quién podrá frenar a Putin? A dos voces con Bonelli y Alfano. Hoy, 22 horas por TN.